A ver, no va a ser viable, no es un mazo competitivo, pero es un mazo que tiene Zurgo y Ojutai, que es una carta tremendamente poderosa. Keryl, buenos días, bienvenido también. Crack, ¿hacía mucho que no jugabas a Magic? Pues bienvenido de nuevo a Magic, Magic Arenas Ratis, descárgatelo y juega y ya está. Tienes en mi canal de YouTube cientos, bueno, literalmente miles de vídeos con miles de guías y tutoriales y cosas para ponerte a reengancharte a esto, que es 15 años sin jugar, ha cambiado mucho. Bueno, no ha cambiado nada y ha cambiado mucho, ya sabes, o sea, igual que hace 15 años te dirían ¡Oh, ha cambiado mucho con respecto a los 15 años previos! Ha cambiado mucho y no ha cambiado nada en el fondo, ¿no? Bueno, por 5-1-4-4 vuela Prisa, que tiene anti-maleficio el turno que ha entrado en juego y si hace daño de combate él o cualquier otro dragón, uno o más dragones, porque es dragón, mira las 3 primeras cartas del top, una en tu mano, el resto al fondo y puedes regresar un dragón a la mano. Es bastante potente y es un mazo que lleva remodel masivo, ¿vale? en forma de caída solar, porque es un mazo un poquito tirando a control, dragón en forma de Ao, cielo del agua, una carta bastante poderosa, Atsushi, lo mismo, engendro, manaforma, por cierto, cartas nuevas son Turbo y Ojutai, caída solar, las batallitas nuevas rojas son buenísimas, esta es la que hace 3 años a todo y luego se da la vuelta como un 4-4 elemental que hace más daños. Tenemos por aquí de las cartas nuevas el despliegue de guerra de Nahiri, que funciona bien en mazos de control, yo creo que para mazos agro tiene menos utilidad porque no hace daño al rival y tenemos también de las cartas nuevas la invasión de Nueva Pirexia, es un mazo un poco cacao este, realmente lo juego porque es un mazo de dragones y me ha hecho mucha ilusión, la chispa de los dragones, la invasión de Darkir, otra batalla más, esta carta sí que es muy buena, está valiendo bastante juego en muchos mazos, caramba, buenos días, otro que volvió 20 años después, con Pirexia, o sea que te has perdido muchas cosas, y luego el resto de cartas ya son cartas antiguas que ya conocíamos de colecciones previas, un poquito de defensa con el contrahechizos, un poquito de ventaja de cartas con Destruido Bronco Criminal y un poquito de todo con el Kiki Jiki, ¿no? Tres buenos dragones por aquí que hacen cosas y no me quiero entretener mucho con los Deck Pets comentando las cartas en estos vídeos, en este directo de acceso anticipado porque lo que quiero es jugar los mazos y bueno, un mazo bastante morón, no parece nada bueno pero quería jugar un mazo de dragones y siempre es divertido, siempre es gracioso jugar un mazo de dragones. Vamos allá, a ver dónde está este. ¿Has visto la Temur Legends? Me gustó muchísimo ayer cuando le dio Sergio con esa baraja. No, no la he visto. ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Seguro que me dices que Sergio es alguien que conozco y no sé qué se llamaba Sergio. Me pasa muchísimo eso. ¿Key? Jugamos contra un rival que se llama Key, que creo saber quién es. Vale, tenemos Chispita, tenemos Kiki Jiki, como me digáis que es Sergio es Rapsolo no tiene ni idea de qué se llama así, pero eso me pasa mucho. En la lucha libre, muchos compañeros de la lucha libre, yo los conozco por el mote, nuestro nombre de lucha. Igual que mucha gente en la lucha libre me conoce como Paolo pero no sabe cómo yo me llamo realmente. A ver, rojo o negro, me voy a guardar las chispas por si juega alguna criatura que podamos matar después. Vale, rojo o negro puede ser una Sacrifice, Kiki Jiki. ¿Queremos matar el token? Hombre, querría matarlo, pero no se puede matar todo en esta vida. Así que vamos a hacer de momento nuestro propio Kiki Jiki y ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Nos viene bien que nuestro token no muera. La verdad es que nosotros necesitamos el mana extra. Uy, él juega a Chandra y se acaba de descartar una Chandra. Malas noticias. No voy a dejar que mi bicho se muera porque yo necesito bastante más el mana que él, seguramente. Bueno, no. Si lleva a Chandra es que también lo necesita bastante, ¿no? Tierra enderezada. Genial. Podemos robar y descartar. Claro, también es cierto. Me voy a descartar esta carta que no la veo muy clara ahora mismo en este mazo menos. Y necesitamos las invasiones de Tarkir para matar el Kiki Jiki y el token de Trasgo y posiblemente me pueda descartar el dragón. Este dragón ahora no lo necesitamos. Ya robaremos otros dragones, tranquilos. ¿O no? Si solamente tenemos un mana rojo. Qué lástima. Bueno, vamos simplemente nosotros a atacar como estaba diciendo, como estaba prometiendo. Vale, ponemos nuestra pichita de tesoro. Y vamos a matar el token, yo creo, para impedir que siga sacando ventaja de maná con él, ¿no? Le vamos a hacer... No mostramos dragón porque no hace falta. Le hacemos dos daños. Bueno, primero se elige el objetivo. No, no nos ha dejado sencillamente porque no tenemos dragón en mano. Vale, perfecto. Y creo que me voy a quedar enderezado para poder contrarrestar su siguiente jugada, ¿vale? Con el hacer desaparecer. Pensemos que ahora nuestro Kikijiki va a entrar en juego también. Entra el suyo, lo cual mataremos. Y un Hacerse de Oro, descartándose una carta. Y lo voy a contrarrestar, ¿eh? No tiene dos manas, ¿no? Tiene solamente una ficha de tesoro. Este Hacer desaparecer va a ser brutal. Le ha descartado una carta de la mano. No roba cartas. No obtiene fichas de tesoro. Es un buen... Un buen momento para gastar este Hacer desaparecer. Que posiblemente, si llega a jugar esta carta, el Hacer desaparecer ya no tendría utilidad. Porque él ya tendría mana de sobra para muchas cosas. Rorak, buenos días, bienvenido. Uy, camino peligroso. Para matarnos el token. Nos estaba ayudando el token porque hernábamos un pedo injustos de mana. Y ahora, no quiero tirar la invasión de Karsus que nos mata nuestro Kikijiki. Pero sí queremos matar su Kikijiki. Y lo vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora estamos vendidos. Supongo que tenemos que jugar otro Kikijiki. Es la mejor de las opciones. La otra opción es hacer destruir bancos criminal. Pero es un poco lento ahora mismo. Y prefiero Kikijiki. Me descarto el tercer Kikijiki. Quizás nos descartamos la invasión de Karsus. Que ahora mismo nos hace más daño a nosotros que al rival. Y creo que estamos perdiendo. O sea, Chandra. Por eso estamos perdiendo. Chandra no nos puede matar estas dos cartas. Es absurda. Esto daña a Plains Walkers, ¿verdad? Bueno, al menos matamos a Chandra. Ah, no. Saca mana y eso es peor todavía. Porque significa que tiene un instantáneo o un conjuro en mano que va a copiar. Y nos va a matar igualmente las dos cartas. Pero con dos contadores más uno más uno. Sí, las invasiones van bien. Las batallas casi todas son buenas. Casi todas son jugables. Esta carta es absurda, ¿eh? La Chandra. Nos acaba de hundir en la miseria. Me voy a descartar... Hemos perdido, básicamente. A ver si podemos jugar el dragón. Mira, si podemos jugar el dragón. Pero es que no hace casi nada ya. Esa Chandra, ¿eh? Fijaos qué bruta es. Y ya es que nos puede matar el dragón otra vez y hacer cinco daños. Nos puede hacer cuatro daños al dragón y a nosotros. ¡Ey! Ridícula, ridícula. Le ha salido doble infierno. Dos dobles infiernos y un destrizar con la Chandra. La habilidad del más uno es salvaje. La habilidad del más dos es buenísima. El menos X es buenísimo. Y además tiene una estática que está de mejor. Esta carta está demasiado fuerte, ¿eh? Casi rozando lo ridículo. Vale, ¿qué hacemos? Pegamos a Chandra. Le quedan 14 de vida. Pero obviamente hay que pegar a Chandra porque si no lo ganamos. Nos mata el Kikiyiki. ¿Vale? Cuando muere miras las siete primeras cartas. Pone permanentes que no sean tierra de coste cuatro o menos que sumen cuatro menos, ¿no? O dos contadores más o menos sobre cada permanente que controlas. Vale. Pues nada, vamos simplemente. Con el Destruy de Bancos Criminal, dudo que vayamos a poder remontar esto, ¿eh? Esa, esa... Es que... Y fijaos que lo único que estoy diciendo es que es casi imposible remontar una Chandra. Te la juegan y prácticamente pierdes. Vale, ya ha vuelto a salir otro doble infierno. Es el que copia instantáneos y conjuros. Nos mata... Nos mata A o el cielo del alba. Lo copia. Hace objetivo con los dos a este A o el cielo del alba. El cual podríamos usar para tripular, lo cual no tiene sentido. Ni lo voy a hacer. Ni voy a gastar mana en hacer desaparecer, lógicamente. Porque los dos golpes a la garganta hacen objetivo al mismo. Vamos a sacar permanentes del top. A ver qué nos da. Son siete cartas. Son muchas cartas. Algo pescaremos. Ha fallado. O sea, increíble. Ha fallado estrepitosamente, ¿no? Y le queda una carta en mano y una Chandra con cuatro contadores. Vale. Vamos a poder tripular el destino de bancos criminal y matar la Chandra si él no tiene nada en mano. Puede que remontemos la Chandra. Puede que remontemos esta Chandra. Con esto también matamos a Chandra, ¿eh? Con la invasión de Tarkir porque hace cuatro daños. Mostramos dos dragones de la mano y la matamos. Pero vamos a hacer A o el cielo del alba. Tripulamos el destino de bancos criminal y atacamos. Y matamos a Chandra. Podríamos haberla matado con la invasión de Tarkir, pero creo que está bien hecho esto. Meter ya otro dragón en mesa. Por favor, que no me mate ahora el vehículo. Si nos matara el vehículo, hemos perdido, ¿eh? Si llega a tener un último removal en mano, nos mataba a los dos. Las dos cartas que teníamos. Porque Chandra duplica. Copia los instantáneos y conjuros. ¿Vale? Ahora juega otra Chandra, ya veréis. Es que si nos llega a jugar otra Chandra según le matamos la primera, pues al principio de la partida del todo se descartó una Chandra. Está rotísima. Es ridícula, ¿eh? Lo de la Chandra es ridículo. ¿Le damos la vuelta a esto? Yo creo que merece la pena pegarle a él, ¿verdad? Y no voy a jugar, yo creo que... No tenemos ni... Ay, no tenemos doble rojo. Me acabo de dar cuenta de ahí no tenemos doble rojo. Podemos hacerle tres daños a la cara. Pero son solo tres, así que me voy a esperar. No voy a hacer nada más, yo creo. Bueno, podemos robar. Sí, vamos a robar. No cuesta nada robar en nuestra fase principal. Y ver si sale algo a tener en cuenta de cara a los siguientes turnos. Vale. Nada, vamos a robar en nuestra fase principal. Y listo, ¿no? El counter antes fue bueno. Bueno, se descarta una Isa resucitadora gloriosa por 4-1-4. Bueno, me acuerdo que hacía esta carta de Innistrad. Hemos ganado con el mazo de dragones. Ahí está. No nos ha salido el Ojutai, que es la que yo quería jugar. Zorgo, Zorgo y Ojutai se llama. Zorgo, Zorgo y Ojutai. Vamos a jugar otra partida más. Vamos a jugar un par de partidas más con este mazo. Pues es increíble que hayamos podido remontar esa Chandra que nos ha masacrado. La Chandra nos ha hecho mucho, mucho, mucho daño. Nos ha destrozado. Vale, jugamos contra Crows. No me suena. Sí, esa Chandra es posiblemente una de las mejores cartas de la colección. Es que es tocar mesa y gana la partida, ¿eh? Es que es increíble. Es que según la juegas, el más 2 ya actúa. Es ridícula. Es ridículamente buena la Chandra, ¿eh? El más 2 actúa y duplicas el siguiente instant. Conjuro que juegues con esos dos manás que te da la propia carta. Roza, roza lo ridículo esa carta. Estás a tiempo, Keryl, de comprar el bundle de Magic Arena que viene con la Chandra. Es que entra, se autoprotege y se va con 7 contadores. Es que es eso. 7 contadores según entra en juego. Roza lo ridículo, efectivamente. Vale, Grixis. De momento no hemos jugado ninguna carta nueva, pero tranquilos que ya vendrá Ojutai. Montando a su dragón. Bueno, no es suyo, pero es un dragón. Y nos matan el tokencito que nos permitía hacer el siguiente turno del dragón. Pero el dragón es mejor jugarlo que entre y pegue, ¿no? No está rotísimo este dragón, ¿vale? Pero es una excusa para jugar dragones y con eso me basta. Pues mira, creo que no va a ser buena la caída solar contra él. Y el segundo Kikijiki no lo necesitamos. Me voy a quedar las tierras porque sí es posible que las lleguemos a utilizar. Y nos hemos robado otro. Vale, yo creo... Yo creo que la montañita y hacer esto de 2 no está mal. No está mal. Ya tenemos la invasión en mesa. Es muy difícil darle la vuelta porque tiene 6 contadores. Tenemos 2 bloqueadores para bloquear a su token. Él va a sacar el mana. Le va a sacar ventaja. Podemos tripular incluso el de Estribancos Criminal si nos los matase. Ojutai va a ir de 4 a 4 en Scythe en Yeskais. Claro, el problema es que como Yeskai no es un mazo que se vaya a jugar en estándar. Y en banquillo, ¿por qué lo ves tan claro en banquillo? Ah, por el antimalificio, ¿no? Típica carta para Mirrors, ¿no? De control de Yeskai contra Yeskai Mirror. Puede que tenga sentido, sí. Vale. Yo diría que podemos no perder ninguno de los 2 tokens. Espero que no me mate el de Estribancos Criminal. Le quedan 2 manas disponibles. Podría ser que nos lo matase. Pero bueno, me voy a arriesgar un poquito. Así me sobreviven todas mis criaturas. Y puedo seguir metiendo presión, ¿no? Es que vamos a meter mucha presión realmente. Si ahora metemos el Zurgo y ojutai, ¿no? Tiene 3 manas adicionales que no aprovecha. Vale, yo creo que vamos a ir para adelante. Puede que tenga un Remodel masivo, puede que esto no sea la mejor jugada del mundo, pero vamos a por ello. No tiene Contra Hechizo, que es otra cosa que también se me ha pasado por la cabeza. Y yo creo que vamos a matarlo, ¿no? Podríamos dar la vuelta a la invasión de Nueva Pirexia, pero nada, vamos a por sus vidas. Pegamos de 8 y listo. Es buena, o sea, lo que pasa es que ya digo, si ganamos el siguiente ataque, mira, dañito directo a la cara, con la invasión de Tarkir, a la cara o al propio, o sea, es decir, no, no me lo quiero subir a la mano, tranquilo. Hay que matar el Kikiyiki, así que esto hacía falta. Vamos a ver qué es lo que tiene, si tiene un Remodel masivo. De algún tipo puede tenerlo, perfectamente. O Remodel individual. No tenemos mana para poder jugar y hacer desaparecer. Tiene que matar el Kikiyiki. Sí, esta... A ver, esta invasión, esta batalla, sí tiene Remodel masivo, 3 daños a todo. Vale. Mata los Kikiyikis, tanto el suyo como el mío, y me deja con una vidita al Zurgo y Okutai, y le quedan día de vida. La mato. Vale, no pasa nada. No hemos perdido todavía, lógicamente, porque nos acabamos de topdeckear un engendro manaforme. El problema es que nos obliga a girarnos completamente. Nos obliga a girarnos completamente, tiene 5 o 6 de mana, tiene muchísimo mana. Pero creo que voy a arriesgarme un poquitito jugando el Kikiyiki. Bueno, arriesgarme, no creo que voy a ir a lo contrario. En lugar de arriesgarme, lo que voy a hacer es ir a lo seguro, jugando este turno el Kikiyiki, dejándome dos manas libres para poder hacer desaparecer. Y tener además el Destribancos Criminal para robar carta, ¿no? Obviamente eso pasa, no hay problema. Pillamos 3 de daño. ¿En el turno anterior habría merecido la por la batalla? ¿Habría merecido la pena? Pues depende, porque ha hecho doble removal masivo. Si hubiese hecho el menos 2, es que posiblemente habría hecho el menos 2. Y me habría arrepentido, no sé. Vale, nuestro turno, robamos carta. Es que sabéis lo que podría pasar si yo atacaba a la batalla y él tenía un removal a uno de los tokens, yo no le daba la vuelta a la batalla, ¿entendéis? En el turno anterior por eso tampoco lo hice. Tenía que atacar con varias criaturas a la batalla y no me hacía demasiada ilusión. Creo que con un Contrachizo va a ser suficiente ya en esta partida. Y lo demás me lo voy a quedar. Vale, tierra de turno. Dragón ya ahora mismo para poder tripular el Destribancos Criminal, porque él está a muy poquitas vidas de perder. Tenemos una chispa en mano que hace daño al jugador. ¿Esto pone a los bichos con prisa? Volar y prisas, sí. ¿Siempre creanzas? ¿Es instantáneo conjuro o es cualquier hechizo que no sea de criatura? Que no sea de criatura. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Tendría que haber... No, está bien jugado, sí. Así somos letales. Esto sí que es un poquito arriesgado lo que estoy haciendo de ir con todo a por sus nueve vidas. Pero si sale bien, ganamos. Y si sale mal, es difícil que perdamos la partida de impulso. Impulso en busca de algo. Tiene dos manás, ¿vale? Porque tiene dos fichas de tesoro. Ayer en la invasión de Segovia hubo un mazo que nos jugó un mazo monoblue. Creo que era monoblue. De invasiones, de batallas y no sé qué. Y nos ganó. Nos pegó una paliza también buenísimo. Muy bueno, salió muy bien. Tripular y atacar, sí. Efectivamente, rojan. Y ahí, ha salido bien. Ha salido bien la partida. Bueno, pues dos partidas con los dragones. Dos victorias, ¿eh? Ey, valencianito, muy buenos días. Bienvenido, maldito de verte. Sí, vamos a hacer un poquito... Estoy volviendo un poquito los directos. No es que vaya a hacer directos de forma continuada y varios a la semana y todo eso. Pero bueno, es que hoy había acceso anticipado. Y los lunes voy a hacer eso. Y si un directo fijo los lunes, analizando colecciones antiguas. Desde que te has hecho rico en los tienes abandonados. Claro, es justo eso. Es que el Lamborghini me tiene absorbido. Estoy todo el día con el Lamborghini por ahí, disfrutándolo. Y claro. Vale, jugamos contra. Aquí ya Marstaro. No me suena. Y tenemos dragones, tenemos Removals. Tenemos una mano que pinta bien. Nos la vamos a quedar. Ah, vale. Gracias, Rohan. El de las invasiones Dimir de ayer... O sea, el de las invasiones de ayer... Invasiones azules era Dimir. Era azul-negro, cierto. Moló mucho el mazo, ¿eh? Me gustó mucho el mazo contra el que jugamos ayer de batallas azules. Estuvo muy bien. Tenemos el doble mana rojo, precisamente, que necesitamos. Ahí va. Pensé que había clicado esta. Y él juega una verde-negra, ¿vale? Vale, pues con calma. Necesitamos robar cuarta tierra. Si robamos cuarta tierra me voy a quedar muy tranquilo, porque con un Atsushi o el engendro en mesa hemos robado la tierra. Así es que soy buenísimo. Robamos la tierra. Vamos a jugar el engendro manaforme. En lugar del Atsushi. Y yo creo que voy a tripular y voy a atacar. ¿Por qué? Porque si el rival se gasta removals, que se los gaste. Cada una de mis criaturas es una seria amenaza, ¿no? De hecho, nos mata el engendro. Vale. Cada criatura que vayamos jugando... Podríamos haber empezado con Atsushi, quizás. No, no, pero quería jugar el engendro primero, manaforme, porque si no me lo mata, empieza a llenar la mesa de... de engendros manaformes. Y claro, claro que la ficha que pone tiene prisa porque se muere al final del turno. No tendría sentido que no fuese así. Vale. Pues Zurgoyohutai. Me han dicho que es bueno. Vamos a ver si es cierto. Y nos va a dar, lógicamente, la carta que no es tierra. Pura ventaja de cartas. No nos lo subimos a la mano porque cuesta 5 de mana. Si me lo mata, me lo mata. Ya jugaremos más dragones y más cosas. Un poquillo floja la carta que nos ha dado, pero bueno, podría haber sido otro dragón. Habría estado mejor. Es una... de momento lleva cuatro colores. Roja, verde, azul, negra. Y venga, vamos con Atsushi. Y yo creo que vamos a tripular. En lugar de Atsushi, podríamos haber jugado ya la invasión. No nos mata de nuevo el Destribankos criminal, así que buenas noticias. Sigue quedando ahí para el futuro. Tierra de turno que entra Jirala. Voy simplemente a atacar con Atsushi. Ahora ya sí que es el momento de calmarse. Uy, le quedan 6 de vida. Vale. Y tierra de turno. ¿Y qué hacemos? Las incubadoras. Venga, va, hagamos las incubadoras. Son 3, no está mal. Digo las incubadoras de los caballeros. No son incubadoras. Incubadoras es lo que hace la caída solar. Estaba pensando en la caída solar. Y se nos rindió. ¿Cómo que Ojutai es bueno regresando los tokens del Manaform del Hellkite? Los tokens cuando van a la mano desaparecen. Y lo que devuelve Ojutai es a la mano, ¿no? Pues Marvel Snap no creo que vaya a hacer directos, la verdad. De Marvel Snap no. Marvel Snap seguiré subiendo mis vídeos a YouTube, pero poco más. Bueno, pues me gusta mucho el Mazo de Dragones. ¡Suscríbete a12os! ¡Suscríbete apdu atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!